Fesulín de Ubrique ha vuelto, por voluntad propia, a la primera línea informativa. El de Ubrique acaba de soplar las velas de su 50 cumpleaños y ha querido compartir sus reflexiones con la revista Hola. Fesulín ha concedido una extensa entrevista en la que, entre otros temas, ha desvelado si tendrá más hijos con María José Campanario. Con medio siglo de vida a sus espaldas, Fesulín de Ubrique reconoce que se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y personales. Dio el paso de regresar a televisión, acaba de convertirse en apoderado taurino de Martín Morilla y además ha vuelto a ser padre. A día de hoy es, de todos sus hijos, el pequeño Hugo quien más reclama su atención. Lo que me cuesta salir ahora de mi casa y despegarme de él. Hugo es una bendición de Dios, reconoce Jesulín en la citada entrevista. El torero asegura que si fuera por él iría a por el quinto. A mí, ahora, no me importaría tener otro más. Yo, encantado, ha afirmado entre risas. A continuación, el gaditano matizaba sus palabras. Pero vamos a quedarnos tal y como estamos. ¿Cómo es eso, virgencita, virgencita, que me quede como estoy? Mantenía Jesulín. Lo cierto es que el marido de María José Campanario se estrenó en la paternidad hace ya más de dos décadas. El padre de Andrea Janeiro ha reconocido que ahora es diferente. Es que no es lo mismo ser padre con 24 o 25 años que con 50. No tiene nada que ver, aseguraba. De su compañera de vida también ha tenido ocasión de hablar. Cuenta que se casó con María José tras un breve noviazgo porque estaba convencido de que era la mujer de su vida. ¿Para qué esperar más? ¿Para qué perder el tiempo? Se preguntaba Jesulín dando entender que lo tenía claro. El diestro ha definido a la madre de sus hijos pequeños como un pilar muy importante en mi estabilidad emocional. Una mujer maravillosa, como mujer, como madre, como amiga, explicaba. Pero también ha destacado otras cualidades de ella. María José es currante, no es conformista, está siempre exigiéndose. Palabras llenas de cariño en las que también ha habido lugar para reconocer otros aspectos. Tiene sus defectos, como tenemos todos. Tiene mucho carácter. Una conversación en la que Jesulín ha dejado claro que es feliz junto a María José. A mi mujer la defino en dos palabras. Impresionante. ¡Gracias!